Mi papá es mi primera influencia porque de chica me hizo escuchar música de los Beatles, la música de los Rolling Stones, de Pink Floyd. Yo siempre fui un amante de la música, de muy pequeño, no de tocar sino de escuchar. Ella también vivió en ese ambiente, vamos a decir. Creo que la música es importante en la vida de todas las personas. Un día nos dice, quiero estudiar guitarra. Y bueno, bueno le dije yo. Porque siempre decimos, conozco a mi marido y nosotros, que siempre hay que buscarle alguna actividad a los chicos, ¿verdad? Entonces, era muy chiquita, siete años, ¿verdad? Pero ni le llevamos. Yo no sabía que le iba a gustar tanto. Siempre la guitarra estuvo presente en mi vida. En los actos de colegio me caracterizan porque yo siempre toco la guitarra. Desde hace dos años que en el colegio cada vez tenemos más responsabilidades, más carga horaria. Y como mi conservatorio queda lejos, era todo un tema coordinar, ¿verdad? Y cómo íbamos a hacer, quién me iba a llevar. Nosotros estamos en un kilómetro y seis y medio, ruta dos, ¿verdad, Capiata? Y el IMA está en Sajonia, detrás de la crucecita, ¿verdad? Tres veces a la semana, más su doble escolaridad del colegio, ¿verdad? Casi a veces no está luego en la casa. Es complicado por el tema del tránsito, el tiempo, pero después, cuando vos ves que está avanzando y que realmente vale la pena, ya te olvida de todas esas pequeñas dificultades que aparecen por el camino. Hace dos años que me diagnosticaron la diabetes y fue así un golpe para mi familia. Yo al menos muy asustada, ¿verdad? Muy con un bajón en el sentido de que justo el año en que ella iba a empezar esa actividad, que ya el cambio que iba a hacer, ¿verdad?, de irse a otro lado, pasó eso y no sabíamos cómo íbamos a caminar, ¿verdad? Nos golpeó bastante cuando nos enteramos, ¿verdad? En primera vez, pues no sabíamos de qué se trataba la enfermedad, pero después, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era una enfermedad bastante llevadera, con mucho cuidado, mucha disciplina. Mis padres siempre hicieron todo para que yo esté bien. Y ellos saben que el arte es lo que a mí me gusta, que la guitarra es mi vida. Como padres tratamos de hacer todo lo que pudimos y sin que se sienta. Algo que le hace olvidar de todo, ¿verdad?, de cuando está con la guitarra. Lo que pasa es que a mí la música me saca de momentos difíciles, no me pone en momentos difíciles. Ese día estábamos todos pendientes. Desde que nos levantamos, todo el mundo estaba pendiente de la página, ¿verdad?, de Purorú. Formar parte de un ensamble con guitarristas. Es una beca de 10 clases con la maestra y cualquier guitarrista le gustaría poder ser parte, ¿verdad? Siempre decía Salma, porque se dedicó muchísimo. Y yo decía, no sé si él la emociona, pero yo presiento que va a salir mi hija. Y salió. Grité, lloré, salté, canté, todo. Estaba demasiado feliz. Siempre dejé brillante. Ella es muy disciplinada. Dedicada a todo lo que ella se involucra, es muy disciplinada. Salma para mí es... Ya te digo, es un milagro. Algo que nunca sentí. Algo que nunca sentí en mi vida. Es Salma. Mis padres son mi motivación. Si yo tengo el apoyo de mis padres, no necesito nada. Es solo poner mi fuerza de voluntad. Y luchar por ser mejor cada día. Y no decepcionarles. Como tienen llorada, los proving my diametres. Para mí, dice David.